¿Y qué es lo que? Te voy a enseñar o darte algunos tips o consejos sobre cómo dibujar sin usar referencias. Bueno, empecemos partiendo desde la primicia que es imposible que tus dibujos no estén basados en algo, o que no uses referencias. ¿Por qué te digo esto? Porque al momento que llega la idea sobre qué dibujar, te llega una imagen o una percepción de lo que quieres dibujar. Pues esa imagen o idea, amigo mío, es una referencia. Empecemos por el camino fácil. Una de las mejores formas de dibujar sin usar referencia es viendo muchas imágenes, o sea, construyendo en tu mente una biblioteca de imágenes o ideas de diferentes partes, diseño de personajes, técnicas de óleo, acuarelas, etc. Lo que tú quieras. Consume de todo tipo de arte, que te guste, hasta que llegues a un punto donde tu mente solo diga, tengo ganas de dibujar esto y quiero que quede igual a esto, pero voy a elegir esta parte y esto y esto. Y es en ese punto donde tu cerebro empezará a mezclar todas las ideas hasta llegar al punto en el que crearás una obra de arte única. Pues, como te acabo de decir, eso se consigue viendo dibujos y construyendo tu biblioteca de imágenes. Y por cierto, recuerda que si quieres esta información mucho más detallada y precisa, tienes un libro o un ebook debajo del vídeo, donde podrás verlo paso a paso. Ahora, el camino difícil, estudiar. Sí, y a lo que me refiero con estudiar es que cuando quieras dibujar a alguien o algo en algún contexto o escenario, en vez de buscar imágenes ya hechas, trates de buscar cómo se dibuja y practicar esos dibujos que no están acabados. O sea, los dibujos que solo están como de ejemplos, como el ejemplo que te muestro en pantalla. La idea es entender cómo funciona y lograr crear algo totalmente nuevo, en base a los conocimientos que ya tienes. O sea, vas a ir seleccionando lo que te sirve y lo que no. Y te vas a basar para crear algo nuevo para ti, que te guste. Así te ahorras la idea de estar buscando algo que se parezca a lo que quieres. Sin contar que cuando domines esto, llegarás a un punto donde ya solo tendrás que agarrar el lápiz y empezar a dibujar lo que sea que tengas en mente, porque ya lo habrás analizado. Y aún más importante, ya lo habrás puesto en práctica. El siguiente paso es la práctica en perspectiva. Sí, es difícil. Y sí, me va a servir de algo. Sí, la técnica consiste en primero entender cómo funciona lo que vas a dibujar. Busca en Google cómo dibujar X cosa y mira las guías que te salgan. De preferencia ponlo en inglés, que son mucho más completas. Y ya después de que hayas entendido cómo funciona, vas a proceder a dibujar esto en diferentes vistas, como lo estás viendo en pantalla. La técnica del cubo es una de las más fáciles para guiarte. Ojo, no para dibujar, sino para guiarte. Ya que tendrás una idea de la dirección a la cual debe ir tu trabajo o tu dibujo. Es como cuando aprendes a dibujar a una persona. Que por cierto, tengo un vídeo por aquí arriba sobre eso. Y llegados a este punto, quiero aclarar algo. Con la memoria de algo, no vas a dibujar algo tal cual. Este señor que estás viendo, dibuja a ese nivel porque ya ha pasado una gran cantidad inmensa de horas dibujando diferentes cosas. Ya ha practicado, ya conoce, ya entiende cómo se hace X cosa. Y por eso lo puedes replicar y adaptarlo a su estilo. Claro, él tiene un poquito más de memoria que tú y yo. Pero, aún así, los principios están ahí. Y es a ese punto al que debes apuntar. Entender algo no es lo mismo acopiarlo. Y como te dije, tampoco es lo mismo entender, copiar y aplicar. Este señor que estás viendo, es la combinación de muchos factores de su aprendizaje de dibujo. De su camino artístico. Y tampoco creo que él lo haya logrado de la noche a la mañana. Por eso te digo, practica y estudia. Por cierto, no olvides suscribirte y comentar qué tal te parece el vídeo. Y sígueme en mis redes, están en la descripción. Y para que quede aún más claro, te voy a traducir un fragmento de una charla que le hicieron a Peter Han. Donde te explica cómo deberías dibujar sin usar una referencia. ¿Cómo se trata de estudiar algo que nunca he drawado antes? Sí, y eso es lo que siempre hay algo que nunca he drawado antes. Y puede ser incluso cosas que son familiares. Son cosas que se han visto, pero nunca he drawado. ¿Cómo se trata de esto? Bueno, en mis clases que yo enseñe, el básico fundamental es no sobre dibujar lo que se ve. You're filtrando lo que se ve. ¿Cómo interpretar eso como una formación primitiva para construir una bibliografía visual? No sobre dibujar lo que se ve. Porque no es un cámara. No es sobre dibujarlo realísticamente. Y cada tipo de dibujo o pintura es una interpretación de lo que se ve en los ojos y el cerebro. Entonces tienes que encontrar una forma de simplificarla para que puedas también usarlo como herramienta para algo más. Dibujar sin referencias puede llegar a ser algo complicado, pero sin duda, desde mi punto de vista, vale mucho la pena. Ya que es otra forma de entender cómo funciona el dibujo. Y aún mejor, evolucionar eso que ya tienes en algo supremamente mejor. Espero haber ayudado, aunque sea un poco en tu camino como artista. Adiós. Adiós.